Ahorita lo que se está viviendo es el proceso, la metodología para la renovación del Consejo General del INE. En su momento, una vez integrado, el Consejo General del INE hará la renovación de los consejos locales, de las entidades federativas. Esto es previo a que vayan a participar en el proceso electoral local de que formen parte. Afortunadamente no hay limitantes, no hay prohibiciones para que los actuales consejeros de la República Mexicana puedan participar. Y eso es bueno porque abona experiencia, abona sobre todo el querer propiciar aspectos sanos, constructivos para la sociedad mexicana. Así es, es una convocatoria pública, es una convocatoria abierta. Quien tenga aspiraciones legítimas es válido inscribirse. El día 5 de marzo se cerró este periodo, el día 1 se presentan las listas y como fecha máxima tienen, de ser el caso límite, el 16 de abril, para que si fuera el caso, la Suprema Corte por Insaculación designe los 11 consejeros del INE. En toda la República van a ser 7 consejeros los que integran el Consejo General. No hay reelección y sobre todo se homologan los tiempos de duración que son 7 años, 7 integrantes y no reelección.